Acompáñenos en dos banderas a meditar en el precio de nuestra salvación. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Septenario y ofrecimiento a la preciosa sangre de Cristo Señor nuestro. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por esto de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme las angustias de tu muerte. Muéveme en fin, tu amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Acto de virtudes a la sangre de Jesús. Hijo del Eterno Padre, gracias te doy porque voluntariamente tomaste carne y sangre de una purísima Virgen. Glorificote, porque eres de tan buena sangre, que eres de la sangre de una mujer tan singularmente escogida. Quien sino tú, se puede gloriar de esta nobleza. Sangre preciosísima de Cristo, yo te adoro, porque estás hipostáticamente unida al Verbo Divino. Jesús mío, dadme auxilio eficaz para hacer obras de supererogación, pues como perfectísimo ejemplar, derramaste sangre en la circuncisión, sin estar obligado a esta ley. Gracias te doy, Cristo mío, porque el calor del fuego del amor de Dios y del prójimo te hizo sudar gotas de sangre en el huerto. El amor de Dios, porque veías ofendido a tu amado. El amor del prójimo, porque sabías que muchos se habían de condenar a eternas llamas. Gracias te doy, porque dejaste que te sacasen sangre con golpes de afrentosos azotes. Rindote agradecimientos, porque te dejaste coronar de espinas y vertiste sangre como rey de paciencia. Doyte mil gratitudes, porque por mi salud eterna, te dejaste sangrar de pies y manos con los clavos. Gracias te doy, porque quisiste derramar la sangre de tu costado, después de muerto. Nadie me ha querido, como tú me quieres, pues nadie ha derramado por mí la sangre de sus venas, sino tú. Si yo derramase mi sangre por ti, como la derramaron los mártires. Gracias te doy, porque me hiciste tu redimido, y comprado con el precio de tu sangre. Yo quiero, que no se malogre en mí el valor preciosísimo de tu sangre, y por eso quiero aprovecharme de ella recibiendo tus santos sacramentos. Gracias te doy, porque me hiciste de buena sangre, dándome la tuya en el santo bautismo y haciéndome tu hijo adoptivo. Rindote agradecimientos por las veces que en el sacramento de la penitencia, has lavado con tu sangre, las manchas que en mi alma hicieron mis pecados. Dóite infinitos agradecimientos, porque quisiste que tu sangre fuese mi bebida, y me la das todas las veces que llego a comulgar. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te pido mercedes por la sangre de Cristo, así para mí como para mis prójimos. Propongo Jesús mío, de hacer por tu amor y por tu sangre, los bienes que pudiere a mis prójimos redimidos con tu sangre, que no es mucho que yo, les dé algo, cuando tú diste tu vida y tu sangre por ellos. Tercer día. Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco la sangre que sudó Cristo en el huerto, y por todas sus gotas preciosísimas, te suplico que se conviertan a la fe católica los herejes. Pongo ante tu piedad por intercesores a los santos, que han sido los martillos de los herejes. También te ofrezco aquel sudor de sangre, por la conversión de los gentiles. ¿Quién pudiera hacer los cristianos a todos? ¿Quién pudiera enseñarles a todos la doctrina cristiana, y hacer que la creyesen y guardasen los mandamientos de Dios trino y uno? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida perdurable. A la sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos y ensalcemos la nobilísima sangre que el Cordero Inmaculado recibió de Virgen Madre. La que derramó piadoso, por satisfacer al Padre, desde edad de tierno niño, hasta de varón más grande. La que por todos sus poros más que liberal esparce, no contenta su fineza con sólo cinco raudales. La que con suma largueza vertió toda sin quedarse con la gota más pequeña, en la entrega del rescate. La que en especies de vino a sus ovejas reparte, porque junto con el pasto la bebida no les falte. La que con su alma y su vida y con lágrimas al Padre entre clamores ofrece, sellando el último vale. Por los siglos, de los siglos se ha alabado tal amante, que por criaturas ingratas todo en sangre se deshace. Dos banderas, al mayor en dei gloriam.